El ajolote, si tú le cortas una mano, una pata, colas, branquias o partes de sus intestinos, él regenera por completo. Fue buscado, ¿por qué? Por sus cualidades de regeneración. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy de Xochimilco, de la Ciudad de México, y soy el guardián de los ajolotes. El ajolote es único en México, no hay en otras partes del mundo. Ante los pescadores, la gente de aquí, pues la necesidad te hacía venderlo. Persona que se dedicaba a curar con animales, le cortaban la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de preservar. Soy el guerrero de los ajolotes. Me aventé una maestría indoctrada, nunca quise terminarla. Porque en esos ayeres yo era drogadicto y alcohólico. Pero hoy en día me dedico a cuidar y proteger el ajolote. No dejo que en el agua lo destruyan, no dejo que lo vendan, no dejo que se lo lleven. Hoy en día los pescadores ya vienen y me lo dejan acá. Cuidamos mucho el ajolote. Fijo del ajolote. No dejo, no dejo que lo lleven acá. Gracias por ver el video.